Hace algunas semanas el jefe de la Direcon comentó acá en Agenda Económica que uno de los objetivos del gobierno es conseguir un tratado de libre comercio con Rusia. Precisamente una delegación público-privada visitó esa federación hace unos días para avanzar en esa meta y también ver nuevas opciones de negocios, teniendo en cuenta que el intercambio comercial entre ambos países ni siquiera llegó a 800 millones de dólares en 2013. Como los envíos nacionales son casi 100% alimentos, quien lideró ese viaje fue el ministro de Agricultura, Carlos Furche, a quien le agradecemos su tiempo en Agenda Económica. Ministro, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por convidarme, buenas tardes. Ministro, a ver, que el gobierno quiere un tratado de libre comercio con Rusia y lo envía usted liderando a esa delegación, una señal inequívoca, teniendo en cuenta lo que comentaba en la introducción, que prácticamente lo único que enviamos hacia Rusia son alimentos. Mire, me parece que para el país es conveniente y beneficioso estrechar sus lazos económicos, comerciales y políticos con una de las principales potencias emergentes del mundo, que es Rusia. Es verdad, prácticamente el 100% de lo que exportamos a Rusia son alimentos, y hay que considerar que en los últimos tres años nuestras exportaciones casi se han duplicado, han crecido un 75%. Lo que da cuenta es que aquí tenemos un mercado enorme hacia adelante, hay que considerar que Rusia es, en términos de tamaño de su economía, Brasil. Usted dice 75% de crecimiento en los últimos dos años, es decir, hace cuatro o cinco años era prácticamente inexistente lo que se enviaba allá. Efectivamente, hace cuatro o cinco años era inexistente. Hay que recordar que Rusia está en un proceso de transición económica, que tiene un tiempo, pero todavía no ha concluido, que está incorporada a la OMS hace solo dos años, y por tanto se trata de una relación que está recién en proceso de desarrollo y que tiene un enorme potencial. Rusia tiene 140 millones de habitantes, ha constituido una unión aduanera con Bielorrusia y Kazajistán, que lo lleva a 170 y que probablemente con la incorporación de otros dos países llegará a 200. Eso es un mercado al tamaño de Brasil, con un ingreso per cápita de 20, 22 mil dólares de ingreso per cápita en promedio, que consumen e importan alimentos, es el sexto mercado para nuestras exportaciones de alimentos. Tenemos una enorme posibilidad de crecer en ese mercado prácticamente en todo. Rusia está diversificando sus proveedores por básicamente razones políticas, no quiere depender excesivamente de la Unión Europea y Chile, la verdad, cuadra perfectamente con esos requerimientos. Es un país del hemisferio sur, estamos en contrastación con Rusia, no amenazamos al mercado doméstico en ninguna de nuestras principales exportaciones y tenemos fama de producir alimentos saludables, de buena calidad, de ser abastecedores confiables y por tanto me parece que nuestra posibilidad de crecer en el mercado ruso, más allá de si hay o no tratado de libre comercio, son enormes. Bueno, ustedes hicieron bastante avance en temas fitosanitarios, lo que comentaban, incluso certificación electrónica para algunos productos, ¿en qué consiste eso? Consiste en que se llegó a un acuerdo con nuestra contraparte rusa para comenzar desde ahora a trabajar en un sistema de certificación electrónica de las condiciones sanitarias, zoosanitarias específicamente. ¿Qué significa esto? Esto significa ahorro de dinero y de tiempo para nuestros exportadores que van a poder hacer su certificación online. Nosotros esperamos que en el segundo semestre del próximo año esto ya esté plenamente vigente. Y hay que señalar que Rusia no tiene este sistema con ningún país del mundo. El primero con el cual lo va a establecer es justamente con Chile. Salmones, uvas, incluso veo que también exportación de productos derivados de cerdo, ¿cuáles son los principales mercados que nosotros podemos abastecer? Nuestros principales productos de exportación son salmones y truchas, 150 millones de dólares. Luego exportaciones de carnes de cerdo, poco más de 40 millones de dólares, vino, poco más de 40 millones de dólares, uva, una cantidad parecida. Y tenemos desde luego un enorme potencial para diversificar nuestra oferta y nuestras exportaciones de frutas, incluyendo las frutas de naturaleza seca como nueces, avellanas, almendras, etc. Y para aumentar nuestras exportaciones de vino no cabe ninguna duda. Y seguramente también para productos lácteos, muy próximamente van a estar habilitadas plantas para exportaciones de lácteos. Ellos son grandes consumidores de productos lácteos, queso, yogur, etc. Y también hay un mercado potencial para nuestras exportaciones de aves. La verdad, para todo aquello que constituye nuestra oferta exportadora, hay un enorme espacio. Y creo que hemos restablecido un nivel de confianza en la relación con las autoridades rusas que me parece avala este potencial y este optimismo. Ministro, el intercambio comercial entre los dos países fue de más o menos 800, casi 800 millones de dólares el año pasado. Pero casi el 90% fueron envíos chilenos. Es muy poco lo que nos llega desde Rusia. ¿En qué puede crecer en ese ámbito? ¿Qué nos puede interesar a nosotros que nos envíen los rusos? ¿Esos mercados envían bastante vodka, pero también quizás alguna tecnología que a nosotros nos pueda interesar? Rusia es una potencia industrial, al margen del vodka, que la verdad, por más que los chilenos tomemos vodka, no alcanzaremos a equilibrar la balanza comercial. Pero hay que pensar aquí en maquinaria, hay que pensar en bienes de capital, hay que pensar en desarrollo tecnológico. Todo aquello en lo cual la Federación Rusa produce competitivamente y exporta a la mayor parte de los países del mundo. Creo que aquí hay una tarea que le corresponde a ambos sectores privados, particularmente a los exportadores rusos. Nosotros hemos dejado abierta la puerta. No tenemos ningún problema en que la balanza comercial tiende a equilibrarse en el futuro. La verdad, una relación comercial sana supone que es de ida y vuelta. Y por tanto, estamos más que disponibles para facilitar incluso exportación de productos agrícolas, que son de interés ruso, como el trigo especialmente, ellos son exportadores de trigo, son también exportadores de maíz en menor cantidad. Para todo aquello el mercado chileno está abierto y ahí es donde me parece cobra alguna importancia la eventual negociación de un tratado de libre comercio en el futuro. Si uno pudiera identificar con qué país a Chile le falta negociar un tratado de libre comercio que podría tener impacto relevante sobre nuestro comercio exterior, ese país es la Federación Rusa. Precisamente, Ministro, quisiera preguntarle cuán importantes son estos avances que se están haciendo para un posible tratado de libre comercio y como representante del gobierno, en ese viaje, ¿cuándo más o menos podríamos tener algún principio de negociaciones ya concretas y quizás tener un TLC firmado? La verdad no lo sé. Eso normalmente es un proceso. Yo creo que lo importante es que hemos iniciado un proceso de acercamiento que debiera llevar de manera natural a una conversación que vaya hacia la facilitación del comercio. Ya esa palabra, facilitación del comercio, estuvo muy presente en nuestras reuniones con las contrapartes rusas y obviamente facilitación del comercio quiere decir simplificar los procedimientos, como por ejemplo certificación electrónica, pero también entrar en algún momento en negociación de los asuntos arancelarios y no arancelarios. Ahora, yo quiero decir, dado las características de la economía rusa, creo que siendo importantes los aspectos arancelarios, todavía son mucho más importantes los aspectos regulatorios, reglamentarios, fito y sodosanitarios, y en eso me parece que hemos avanzado muchísimo. Le corresponde, yo conozco bien este oficio porque me tocó antes a la DIRICOM y tendrá todo nuestro apoyo, por cierto, avanzar en las conversaciones para, ojalá en un periodo no muy largo, iniciar un proceso de negociaciones por un tratado de libre comercio. Bueno, eso es algo que sin duda todos los chilenos queremos y también por el viejo anhelo de que Chile sea realmente una potencia alimentaria con un gran mercado como el ruso. Espero que antes del 2018, el próximo mundial, ya tengamos un acuerdo comercial. Va a tener otra razón más para ir allá a Rusia. Ministro Carlos Furche, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias también. Bueno, con este análisis de esta delegación público-privada que fue a Rusia para destacar lazos con la federación de ese país, terminamos este programa de lunes. Los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.